Hola, soy Jesús Pirando, soy el sargento de aquí de la policía local de... ¿Sí? Sí, porque tenemos unas denuncias de un incidente que tuvo con su vehículo el 7 de febrero. A mí me dio un señor un golpe en la puerta, pero nosotros no hicimos nada. No, dice este caballero que usted le pegó un golpetazo en la puerta cuando pasó por ahí. Y yo pasaba normal y fue él el que abrió la puerta y me dio a mí en el paño. ¿Cómo puede decir ese señor eso? Bueno, yo le estoy diciendo lo que nos han puesto en la denuncia. El señor estaba subido encima de la ceda. Sí. Y el señor abre la puerta y me pega a mí, que nos llevamos un susto a la parte de mi hija. Bajó mi hija y dice, mamá, tienes un peladito de nada. Eso compramos un poco de pinturita y ya está. Y digo, pues no pasa nada. Pero escuche, si la culpa es de este hombre, usted no se da cuenta que si usted tiene un peladito le pide hacer un parter. Vamos, por favor, ¿eh? Pero yo, pero es que era ínfimo. Y mi hija aún le dijo, por favor, dame tus datos por si acaso. Y ahora es él el que ha puesto el parter, pero si él me dio a mí. Le ha estropeado la puerta del coche, que no le abre. Bueno, bueno, una... Vamos, por Dios, esto me parece a mí una cosa rocambolesca. No puede hacer esto. Le rompe la puerta al otro. Hombre, algo de culpa tendrá usted, digo yo, ¿eh? Vamos a ver, yo llevo 40 años casi conduciendo. Nunca me ha pasado nada. Ese día solamente. Yo creo que le estoy hablando a usted con mucho respeto. Oiga, yo también. Le he preguntado, le he dicho solo ese día. No, no, porque me está insinuando que justo el mismo día el coche... Hombre, claro, me está diciendo 40 años trabajando. Y no llevaba nada. Pues ahora se ha metido en un lío, porque claro, nosotros hemos estado intentando visionar. No hay grabaciones ahí. Sí que está lo del contenedor. Que me he metido en un lío, que había gente... Vamos, es que esto me parece insignificante. ¿Yo tengo que creerle a usted o tengo que creer a él? Pues mire, yo soy una persona muy respetable. Puede preguntar que yo vivo en un pueblo de 2.500 habitantes. Y soy una persona que lo que digo yo va a misa. Puede quedar aquí, pero eso se lo digo yo. Si lo que dice usted va a misa, entonces yo ya tengo que ponerlo aquí y ya está. Vamos, se lo digo yo. Estoy indignada. ¿Por qué se pone a su hija a gritarle, como pone él en la denuncia que pone gritando? No le pensamos arreglar nada. ¿Usted qué se ha creído? Pero vamos a ver, pero ¿cómo le va a decir eso a mí? Es mi hija bajo y cruzó con el dos palabras. Eso es surrealista total. Esto no puede ser que me esté pasándome. Surrealista es que usted haga una maniobra de quiebro, de knockout, con el otro vehículo. Vamos a ver, ¿él...? Él abrió la puerta y cuando fue a bajar, usted se echó contra él, que se tuvo que lanzar dentro del coche porque le va a atropellar. Uy, por Dios, madre mía. ¿Esto es una cámara oculta? Sí, me está diciendo usted a mí que sí es una cámara oculta. Ya es lo que me faltaba. Vamos, es que no me lo puedo creer. Pues ahora le voy a enviar una patrulla y lo aclara allí con ellos. Claro, claro. Mándeme la patrulla. A ver, ¿alguna patrulla por aquí me recibe? A ver, central, aquí 524. Sí, necesito que vayáis a la detención de una sospechosa. Pero escúcheme, ¿cómo que a la detención? Se encuentra en el hospital. Vale, recibido, aquí la carta. Sí, vale, pues ahora se pasa a la patrulla y así se pone usted a chulear como me está chuleando. Pero, ¿cómo? Discúlpeme, yo no le estoy chuleando. Sí, sí, que si es una cámara oculta. Que si es una cámara oculta. ¿Usted me puede entender a mí? ¿Usted me puede entender a mí que esto no es una cámara oculta? Pero, ¿cómo me ha dicho a mí una detención? Pero es que me está diciendo que él tuvo que saltar al asiento del copiloto. Que si nada de todo eso es verdad, ¿cómo puede este señor inventarse todo eso? ¿Esto se lo puede inventar? Igual que me invento yo todo esto, que si es San Bernardino de Andaya, que es una broma que te están gastando. ¿Qué me estás haciendo esta broma? ¡Mamá, no me mates! No, no, iba a decir yo, esta se va a acordar de mí, porque como es una farruca, cuando vaya yo le voy a decir que como sea por culpa suya, se la va a cargar.